Eh, vemos de una vez lo de Robles, a fuego Este es el nuevo video, ¿no? Ok, es continuación directa Ok, el video es continuación directa del anterior De la mañana, culpable soy, de tu esta gana Que me tiene buscándote Voy por si quieres verme Me llamo al WhatsApp y le caigo en 20 Dime dónde estás que yo quiero verte Y de 1 al 10 yo te doy un 20 Nómbrame lo que quieres que voy a buscar lo mejor que tienen Y haré lo que sea pa' que te quedes Pero si te vas espero que me lleves Ah, 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 ah Ah, ah, ah Hoy no vamos a fuego Oh, oh, oh Hasta la eternidad Ay, 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 ay Tú me haces delirar No, 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 no No te puedo soltar Es que esos genes que tú tienes Voy a Guardar una foto de ti En la calle donde Déjenme escuchar cómo era la otra, porfa, porque es que no me acuerdo Quiero acordarme cómo era el ritmo del anterior En un segundo Ya, ya me acordé, ya me acordé Te conocí Para Tenerte Si no estás aquí Es que esos genes que tú tienes Tú me sacas de la rutina Ah, ah, ah Sin importar cuál sea el clima Ah, ah, ah Tocarte me llevo a la cima Como tú no hay Nadie que lo sepa hacer Conte yo Sin tu amor No tenía nada Baby Sin color Sin calor Mi alma anulada Hey Ahora yo Con tu olor ¡Eh! Están consumiendo porro ilegal Mirada Todo so claro Ya no me falta nada Ah, 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 ah ¿Fumo? Robles, la pregunta aquí es ¿Fumo? ¿Tú fumas? ¿Yo? ¿Fumo? Ah, 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 ah Hoy no vamos a fuego Oh, oh, oh Hasta la eternidad Esa parte de... Ay, 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 ay Tú me haces delirar No, 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 no No te puedo soltar Es que esos genes que tú tienes Voy a guardar una foto de ti En la calle donde te conocí Para tenerte Si no estás aquí Es que esos genes que tú tienes Está muy bien Me gusta mucho la... El coro este Me gusta O sea, creo que me gusta un poquito más la de solo Hombre, normal O sea, hay canciones que te pueden gustar un poquito más que otras Pero está muy bien Y el video me gusta El video está perro Desde... Desde el video que grabó Robles en un supermercado Que no me acuerdo muy bien cuál era la canción No me acuerdo el nombre Pero desde ahí se ve que calidad de video la tienen muy bien controlada Y de la música pues Robles tiene buena voz Y sí le está echando muchas ganas, se nota Supongo que estaría perro que todo el disco fuera así de que siguiendo esta historia ¿Sabes? Es complicado, sí, pero estaría perro A mí me gustó Esta me gusta, pero me gusta un poquito más solo Pero me gusta mucho Está cool, me gustó Quiero volver a escuchar un poquito de esto Es que esto es un temón, loco Esto es un puto temón Esto es un temón Esto es un temón Esto es un temón Muy bien, la verdad Muy perro Ok Eh...